...con el gol, pero esta clase de goles solo dan pesadillas. Cristiano Ronaldo, la tiene Caron Bale. Modric. Se acerca y crea peligro. La tiene y se hace famoso. Benzema. Gol del empate que buscaban, ya llegó. Y ahora, después de haber igualado el marcador, vamos a ver si pueden buscar la victoria. Este sí que le pegó fuerte, además le salió como a él le gusta. Allá, abajo y a un costado, donde más le duele el arquero.